GOSBOY CLICKS El diseño para el 19 de mayo Y la verdad que está muy padre Entonces tenemos que ir a empezar a buscar esos colores Buscar los diseños para que quede súper bien Y ustedes lo puedan ver, pero bueno, no les dare más spoilers Eso lo verán después, ya que sea mayo Y verán el por qué va a quedar así Pero ahorita por lo pronto estamos en la casa del team Ustedes pueden ver esta famosísima casa Nueva, que están estrenando Manuel y Carla De hecho acá están sus carros Está el R8, el GTR Y ahí se alcanza a ver mi sopa Entonces, el día de hoy vamos a ir a Sancharolas Vamos a ir con ellos a ver qué Pues pedimos, yo creo que va a ser como una Un mango tango, o ya sea Una Sancharola, verdad, están muy chidas Pero también llenan demasiado, a la manera que pedimos una Para los tres porque acabamos de comer, pero pues Bueno, no importa, ahorita por lo pronto Ellos están cambiando porque vamos a salir Y ahorita por lo pronto vamos a esperar Y aquí anda el Tom, ¿cómo estás Tom? Tom es como el más Más tranquilo, al igual que Blue Blue la nueva gata del team Y la verdad está muy bonita, pero pues bueno Ahorita solo hay que esperar Y vamos allá, a ver cómo Cómo lo ve este Juanito en el carro Y a ver si prendemos las sirenas A ver qué hacemos, pero El chiste es que lo vea Juanito Y a ver si lo arrastramos también Así que vamos por allá amigos Bueno amigos, ahí están los famosísimos Manuel y Carla Vamos a ir A Sancharolas un ratito Bueno, tenemos que ir a un mandado Y luego de ahí vamos a Sancharolas Es donde mismo Pero pues vamos a ir de escoltas con Manuel Entonces Vamos a llevar el Supra Vamos a prender en ratitos En ratitos la ¿Cómo se llama? La torreta Para ver qué tal se ve ¿La puede llevar prendida a otro camino güey? Sí Sí O sea no creo en realidad que haya Problemas No, por la lucha Es por el color Ajá O sea tú sabes Lo más más que la puedes prender Ajá Pero así Pues vamos Para no perder más tiempo amigos Así que Ahí me voy atrás de ustedes Nada más amigos El buen Supra Ahí está Y a ver Vamos a prender las sirenas Y vamos a ver qué tiempo Pues si las podemos tener prendidas Por cualquier cosa Uf Vean eso Vean nada más Cómo te recibe este carro Pues bueno amigos Ya vamos aquí de camino A las Sancharolas Bueno Primero el mandado Y luego de ahí vamos a las Sancharolas Es muy común Que siempre cuando vamos Todos juntos Pues voy a una parte de atrás Porque Manuel va lidriando Y pues vamos Por ejemplo Cuando fuimos a Puebla Siempre me llevábamos atrás Y cualquier cosa Pues nos íbamos apoyando En los radios Pero ahorita no los traigo Entonces Tenemos modo escolta amigos Y vamos lideriando Vamos escoltando Perdón Ah Manuel Uy Vamos a hacer cambio Ahí está Hacer el cambio bien Pero aquí está muy chido Porque no hay Pues tantos carros Aquí en este camino Entonces A ver qué tal nos va Ahí se alcanzan a ver Un poquito las luces Cómo van perpadeando Y también el reflejo de Manuel Pero la verdad Está muy chingón Traer el Supra Así Pues bueno amigos Ya vamos llegando Aquí a las Sancharolas Y primero vamos a ver Que nos den chance Pues bueno amigos A falta de espacio Acabamos de poner Ella y el Supra Ahorita vamos con Juanito A saludar Y pues bueno A ver qué pedo Para que reaccione el carro Porque él Ha sido de las únicas personas Que no lo ha visto Y a ver qué tal Le parece Pero vean Parece que está medio a gusto Acaban de abrir Del otro lado Deja saludar Qué rayo Qué pasó Qué cariño Le está poniendo la gorra ¿Ya viste el carro? Ah la gorra Sí Tuya todavía No 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 te la regalo Ah chido güey ¿Qué me da? ¿No quisiera ver el carro? ¿Para qué reacciones? Yo pensé que te hubiese hecho algo tú Dije Vaya a hacer un pinche brazo No güey No ya no Un tatuaje o algo A ver No 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 Güey yo creí haberla visto En la mañana güey En la tarde Y me confundí Y saludé a otras personas güey Dije no mames No es el Juanito No sí La mamalation Traía diferentes rines güey Estaba más Acabándole de que Estaba más tirada güey Sí No está La vamos a hacer La vamos a meter Un moto de Viper güey Espera ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí andábamos La vergüenza No hay más No quise ir a la escuela ¿Qué voy a hacer? Pero te está yendo bien No es lo importante Sí La neta sí Pues próximamente Vamos a ponerlo en Hong Kong Ah la verga eh Sí Con un moto japonés Y todo ese pedo allá Y queremos irnos para Las Filipinas güey Ah la verga A ver qué rollo Pero pues ocupo Para los Filipinos Para Primero no Antes de Para atender O conseguir a alguien que sepa Y sí ¿Qué pedo? Pues ve güey ¿Cómo lo ves este policía? Es de Dubai En teoría Es de los de Dubai güey Sí güey Lo copiamos idéntico güey No pensé que era La tránsito aquí Guadalajara La verga La Ciudad de México Piensan güey También Por lo verde güey Sí güey Por lo verde Y ve Oye Sí escondo el bote Sí güey Sí lo escondo Güey te quedo muy vergas Sí te espanta no Uy no Cómo no güey Muy cabrón Sí tienes razón Se me vino a la mente Lo del La Ciudad de México güey Sí muchos me dijeron En comentarios Cuando lo subí Aquí diciendo Que era Ciudad de México ¿Y en Dubai Si hay un Supra así ya? Sí güey De hecho Les voy a estar aquí Mostrando amigos Todas las imágenes Que encontré Vídeos Encontré clips de gente Que los veía Y dice no mames Es un Supra Y si es una patrulla de verdad Sí es una patrulla de verdad Allá en Dubái No hay lana para allá güey No no De hecho yo quise poner Un sol ya en Dubai No Me dijeron 60 millones No güey Dije la neta es muy poco Güey acabo de ver que tienes Hasta tu playera Y todo el pedo Ya mi hijo Ya puse el letrerito arriba Ahí va Sí el letrero ya lo tenías Pero esto yo no lo había visto La ropa Pero con dos meses Vamos a estar en andar Enseguida la boca argentina Imagínate No un día Puede que sí no No puede un día que sí Puede que sí Sucursales Muy 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 perro güey La neta Muy cabrón Güey ¿Y quién te hizo este jale güey? Custom wraps Lo cortaron y todo Que el pedo Y ve por ejemplo eso Muy buen jale güey Creo yo que bueno Parece ser que es más difícil Poner un wrap completo Que hacer esta clase de cosas No Y espérate el 19 güey Porque tú sabes que va a salir La película de Rápido y Furioso Y te voy a enseñar ahorita El diseño güey Para que tú lo veas Más o menos como lo estoy planeando Pero no mames Se va a ver más perro que este güey Mira A ver Los rines Así los dejaría ¿Este gusta a ti? A mí también Pero yo digo que Si lo pones más negros Porque son como gris Son como gris Ya la pito Ajá son como gris A lo mejor más negros Pero no mejor no Yo digo que Deberías de hacer Intentarle güey Porque todo el mundo Le pone unos rines negros Al carro Sí güey Ya está muy shoteado Negro gloss Está muy shoteado También Yo creo que tú puedes empezar A poner un color loco A los rines A los rines Ponerlo eso de moda Si le pones tu logo yo Arre Pero a cuál Pues a este No no pero tú ¿Cuál de arriba? No pues al neón ¿Y el camaro? El camaro Próximamente Le tengo una noticia Todavía lo tengo Pero yo no lo voy a tener Para que lo vean en su vida Entonces Sí Pero entonces Pero vas a tener El neón y la camioneta ¿No? La del trabajo La de la chamba La de la truquita La de la chamba No pero esa si no La voy a dejar así Así como Es que yo no la quiero Para carreras ¿La quieres para el trabajo? No Yo nomás quiero que Escuche el guatazo A mí solo las carreras No me gustan Yo hasta quiero Que le quiten una bujía Para que haga Agala Agala Ajá Para que suene como el árbol ¿No? Sí nomás Como el camaro Sí ¿Tú ya habías visto el alerón O no? El alerón El alerón ya lo había visto Pero yo creo que no me había desgrabado No güey La verdad no me acuerdo Si te había tocado verlo Yo con este alerón Me tomaron una foto Con una charola Es lo que yo quería güey Traerte una charola Estaría perro Estaría perro Estaría cagado güey Sí No pero la gente está muy perro Chido güey No, nueve, nueve A ver si Marcos ¿Quién me va a faltar tú? No güey No sé A ver cálale Sale el pack no No creo que cálale El saldo de tu amigo Uuuu Qué güey Se te acabó el saldo Qué perroso güey Ya nos exhibiste Ya Tú solito Tú solito Ah no ya me agarró Con eso me dejo Estoy hablando con Elsa Con el saldo Con el saldo Ah está buen perro La neta está muy 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 cabrón Felicidades Sí güey Pues lo voy a tener un ratillo Porque la neta Yo también tengo miedo Oye güey No hay pedo si te Se supone que no hay pedo con esto Que lo que según eso Hay pedo es con esto Pero quitándolo nomás ¿Por qué dice aquí Guadalajara o en Dubai? Exactamente O sea porque es en inglés Que porque es en inglés Puede haber pedo güey Yo pienso que por los códigos No Yo investigué que solo el rojo Y azul es el pedo Pues deberías hacer una Or amarillo y rojo también ¿Por qué deberías hacer una prueba Para hacer un reten? Pues ya ha pasado Bueno pasé junto a policía Y no me dijeron nada Pero con Sí prendido En andares En andares Y no me dijeron nada Nomás me quedaron viendo Y dije bueno pues No pasa nada Mientras no me digan nada Pues todo bien Exactamente güey Que me dejen sin carro Y lo metan Sí güey no Muy cabrón Yo así lo dejara eh ¿Sabes qué te falta? ¿Qué? El lip ¿No? Es lo que también piensa güey El lip Te falta el lip porque mira De aquí del lado se ve bien Pero aquí siento que Algo le falta Ah que se vea como más Hacia abajo güey Ajá Que se vea un poquito más acá Sí Pero ya pronto Ya pronto Pronto De fibra eh Sí tiene que ser de fibra Que combine Sí no De carro eh Muchas gracias güey Pues vamos a por unas huncharolas Vamos Pues bueno sacamos ahora jazz Del trabajo Para que vea el carro No te había tocado verlo ¿verdad? No está bien padre Ya te le prendo la luz Para que lo veas bien Se supone que es de Dubái Se supone Ah te iba a preguntar ¿Cómo que es verde? Es verde Es verde De hecho muchos piensan Que es de Ciudad de México Dubái Ports Sí es el chiste Es el chingón Ahí está aquí Ahí está Yo no lo cambiaría eh ¿No? Nada Yo sí tengo miedo ¿De cambiarlo? No de que me paren Y que me la quieran hacer de emoción ¿Por qué? No Pues es que supone Que el único problema Que me han dicho solo Es lo de polis Que tengo que quitarlo Y ya Pero Pero aunque diga Dubái Ajá aunque diga Dubái Pero es mi idea Traerlo así un ratito Y luego cambiarlo La verdad es que sí O sea me gustan las cosas Que resaltan algo Que sea exótico Y la verdad está bien chingón Se ve bien ¿no? Alguien que te voltea a ver Siempre te van a voltear Ah claro Y más así Si traigo las luces Si se sacan de pedo No Entonces está bien chingón Te lo presto cuando quieras Si Pero el primero me enseñé A manejar estándar ¿Sí sabías no? ¿El camaro que no era estándar? No el camaro es automático Ah no el primer camaro El otro No también es automático ¿También era automático? Ah yo creía que era estándar Solo las manejé al Shelby Pero pues se me apagaba Como cinco veces Ah el 350 Ah entonces está bien chingón Ahí cuando gustes Te digo Sí Te lo presto para tomarme Unas fotos Arre Ahí está Yo también te las puedo tomar Ah sí Es cierto El paquete completo La neta sí me gustó un chorro Bien Trabajista Sí De hecho creo que la última vez Que lo viste Fue cuando me lo dieron Creo O cuando fue No Cuando le pusiste el alerón Lo vi Ah sí es cierto Lo vi en casa de Manuel En casa de Manuel Pero así es el nuevo diseño Que le puse Sí me gusta Creo que lo vi en la historia tuya No sé dónde Pero lo vi Lo subí Y dije yo Ese carro lo iba a hacer así Pero no sabía que era tuyo Y dije no creo que No creo que le haga algo así O sea como ya es que lo traías Un tipo de que blanco No sé No la idea es hacer cosas locas con él Sí la neta sí Pero bueno Bueno amigos Ahora nos acabamos de meter En las honcharolas Y vean todo lo que tienen de calidad Güey la neta están bien buenas Esas madres ¿Algunas? Como cuántas Ah esas al día ¿Qué? De soncharolas ¿Como cuántas? Más de 50 Sí ¿Más de 50 al día? Olo verga Y no te confundes O dices Ah verga me pasé ahora de chile con esto Ahora me pasé de verga con esto De regalitos ¿No? No Ya lo mismo La misma salsa ¿La tienes medidas? Qué chida ¿Qué vas a pedir mejor? No sé güey La verdad ya comimos bien No estoy seguro Si una soncharola o un mango tango Ah no he probado las de crema güey No las he probado Jalo con una de esas Vamos a probar una de esas Porque ya hemos probado los soncharolas ¿Cómo se llama las? Conicharolas Conicharolas ¿Conicharolas también? Sí Por favor Para probarlo Conicharolas Pues bueno amigos Ya pusimos aquí el Supra En donde están las soncharolas Estuvimos que esperar un buen rato Para poderle tomar aquí una miniatura Pero como pueden ver Ahí están trabajando y trabajando Entonces Ahorita por lo pronto Nos vamos a ir Porque vamos a hacer stream Y de ahí Pues a ver qué tal Ya nos comimos unas fresas con crema La verdad están muy pero muy buenas En lo personal Las soncharolas son las que más se les recomiendo Y de igual manera el mango tango Uff La verdad está muy delicioso Pero Ahorita lo chido es probar de todo Y de ahí ir viendo Qué es lo que más nos gusta Pero ahorita como ya estaba medio lleno Dije nada Ahorita una fresa con crema Sería muy bien Como postre Así que bueno Aquí llevamos ya una Juanicharola Y como debe ser En un nuevo carro Tenemos que estrenarlo aquí De hecho le voy a tomar unas cuantas fotos Para que se alcance a ver Pero ustedes no lo alcanzan a ver mucho Vean Ahorita lo voy a poner en modo cine Para que lo alcancen a ver Y ahí está la Juanicharola De hecho me falta un poquito de luz Pero Ahorita veremos amigos Se me hizo huele a boca Pero no es para mí No es para mí Es para mi familia Para que lo prueben Entonces Ahorita le voy a tomar unas cuantas fotos Un video Y de ahí este Directos para la casa Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy La verdad espero que les haya gustado bastante Yo en lo personal Llegué directo A hacer stream Y se me fue muchísimo el rollo Porque como que estamos jugando con el team Fue como Ah que pedo Que estamos haciendo No se que cosas Y me dijeron Wey ya fuimos con las cariñosas Y dije No Ya me dejaron Este Para los que no sepan Estamos jugando GTA Roleplay O sea Grande Pauto Roleplay En donde este es un juego Que es como exclusivo Para PC En donde Tiene muchos mods Supone que es como la vida real Supone que tienes que rolear Tienes que estar en la vida real Tienes que tener como tu persona Trabajar Sacar dinero Autos Todo ese tipo de cosas Entonces es lo que estábamos jugando con el team Llegué tarde Bueno Andaré grabando Pero pues no importa Estoy un buen rato con ellos Y de ahí la verdad Me dormí como hasta la una Una y media de la mañana Y dije No Ya no puedo continuar Este con el vlog Me dormí La verdad se me fue el rollo Y pues bueno Hoy es otro día Y para darles un pequeño spoiler En el video que se viene Vamos a estar regalando monsters Estos son de Los que Con los que me voy a quedar Estos son los que me sobraron Son 4, 8, 12, 13 A la mayor Y les agrego otro más a ustedes Porque Quiero que vean Perdón por lo que Quiso yo Quiero que vean Todos los que acabo de meter al refri Aquí son alrededor de 40 Monsters O 40 latas Que vamos a estar regalando El día de hoy O sea En el siguiente video Que ustedes van a ver Y pues nada Vamos a dejarlas Que se enfríen un buen rato Para ustedes Y ahí llevarlas A andares Pero pues bueno amigos Eso lo verán en el vlog Del día del miércoles Así que Nos vemos Cuídense mucho Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Si suscriben Y igual me activan la campanita Pues para que notifican Subamos un nuevo video Y ahorita tengo que ir a hacer Otras cosas La verdad para mi Esta vida es complicada Estar en verdad Grabando Universidad Vida social El team Mis videos Twitch Todo este tipo de cosas Es complicado Es muy complicado El tiempo no me da abasto Pero estoy tratando de estarles aquí Dándole contenido Y de buena manera Estar disfrutándolo cada momento Porque la verdad Los streams Y YouTube Me hacen cada vez más feliz Y no sé Me siento muy Pero muy Feliz de tenerlos ustedes Y en verdad De que La gente me apoye Y me cuide con los carros En el sentido de que Gente que no le gusta Y que le empiece a criticar Pero de una mala manera Ustedes vayan Y estén O sea como Protegiéndome Es la verdad algo muy bonito Entonces les agradezco muchísimo Al final de cuentas Es el contenido amigos El carro Se le puede quitar Y poner todas las cosas Que le acabo de poner Para el día de mañana Lo van a ver igual Como estaba antes No hay problema Y le vamos a hacer La nueva modificación Que va a ser cuando Ya se pueda hacer la película Pero No sé por qué La gente lo toma muy en serio Mentir me critican Pues así No importa Yo me fijo más En la gente que le gusta Y que en verdad Le gusta mi contenido Entonces la verdad Les agradezco bastante Así que pues nada Cuídense mucho Saben que me apoyan mucho Si dejan su like En verdad me apoyan mucho Si dejan su like Se suscriben Y si comparten pues Este video con todos sus amigos Entonces ahorita Nos vamos para allá Porque tengo que hacer Muchísimas cosas Y ya después verán Lo que se viene Pero cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!